Los que la remembrancen, yo creo que la protección civil no nada más se recuerda ahora. Yo creo que nuestro andar diario lo tenemos que llevar presentes, por eso el eslogan es de Prevenir es Vivir. Ahora, ¿cómo ha evolucionado? Desde que tú empezaste, porque tú ya tienes muchos años en esto, ¿cuántos tienes, Alonso? Ocho administraciones. Ocho, nada más ocho administraciones. Dime, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cómo han cambiado los criterios? ¿Cómo ha ido creciendo la tecnología a favor de la protección civil, por ejemplo? Bueno, yo creo demasiado. Yo cuando entré, toda la gente nos veía, muchos gobernantes, muchos presidentes o la misma ciudadanía, nos veía como una paja de fuegos nada más, que éramos bomberos, que nada más íbamos nosotros a los incendios y que íbamos a checar a las empresas lo que son las rutas de evacuación, los sistemas de emergencia y dame mi dictamen de protección civil. Ya se toma en serio la protección civil. Aquel establecimiento que no cumple con los direitos de protección civil, se le hace una notificación, hace caso omiso, en 72 horas se le da otra notificación y puede llegar a tercera, hasta la clausura de la misma empresa. Ahorita hay lineamientos muy bien formados, Marcela, en que todo establecimiento que haya, desde guarderías, desde institutos educativos, empresas, comercios, deben de contar con un programa interno de protección civil. ¿Qué te marca ese programa? Es el antes, durante y después de cualquier eventualidad que lo tienes que tener por disposición federal. Lo dice claramente la Ley General de Protección Civil, el artículo 11 y 40. Hemos avanzado bastante en protección civil. Vemos que ya se toman con seriedad las cosas. No es la actuación lo que nos hace la protección civil, es la prevención. El prevenir, yo creo que cualquier establecimiento, esta estación de radio, cualquier centro comercial, un cine, una tienda apartamental, todos deben de tener las medidas de seguridad. No tanto la protección civil son los extintores y las rutas de evacuación, es la preparación que debemos de tener como seres humanos ante cualquier eventualidad. ¿Cuál sería el comportamiento idóneo de las personas? Porque a lo mejor ustedes, los profesionales del área, sí que saben cómo actuar, pero los ciudadanos en general a lo mejor lo único que nos vale es el sentido común y a veces en situaciones de riesgo no brilla el sentido común. Es excelente tu pregunta. Yo te digo que a lo mejor te voy a hacer ver una cosa. Voy a una guardería, damos una plática y dices, ¿cómo le haces para impactar a un niño de tres y cuatro años? Bueno, para eso se tienen programas establecidos de protección civil donde hay documentales de Ibel, Mickey Mouse, el Pato Donald, donde van inculcados a la protección civil. De ahí es una explicación con su lexito y todo de los chiquitines para que vayan entendiendo lo que es la protección civil. Desde ahí vamos inculcando la protección civil. Y suena algo así que como uno de tres años y cuatro años puede entender. Un niño hizo una esponja y me he topado en guardería sobre todo o en preescolar que los mismos padres de familia quieran la explicación que les dimos a sus hijos. ¿Por qué? Porque llegan ellos luego a poner reglas en la vivienda. Por ejemplo, la madre que pone la sartén sobre el estufo en la orilla y los niños llegan. Oye mamá, ¿por qué lo pones en la orilla si hay cuatro quemadores? Ponlo en la orilla. Oye mamá, ¿por qué tienes este solvente aquí y no lo guardas? Entonces, si tú le vas metiendo inculcando al chiquitín, todos nos vamos a poner las pilas. Y creo que ahorita en materia de protección hay mucha gente que va en la calle y me dice oye, ¿qué extintor es propicio porque yo tengo mi oficinita en la casa, pero veo que los de PQS o polo químico se conocen bien para esto? Ah, no, pues es el de CO2 o el de LON, eso que te sirve. O sea, ya se está profundizando, interiorizando más la gente en lo que es la protección civil. ¿Por qué? Porque ya ven gente profesional en la que se desempeña cada cargo. Y lo vemos, he tenido pláticas con diputados y senadores en los que ellos siempre han querido la permanencia de las gentes que están en protección civil. ¿El por qué? Porque es de carrera y hay una carrera de protección civil y tienes que tener la certificación federal. Tu servidor, cada año necesitamos presentar un examen para seguir vigentes en nuestro cargo. ¿Y todos los que estén en cargo así tienen que tener esta...? Sí, tienen que tener, ¿no? ¿Y si todos los tienen? Sí, la mayoría. Te puedo decir que la mayoría porque primeramente tenemos una tasa de riesgo en Gómez Palacio para cualquier tipo de escenario. Vienes a poner una empresa, un centro comercial, un fraccionamiento, tienes que tener siempre presente la factibilidad de protección civil. ¿Por qué? Porque se está documentado en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, donde te dice si es propicio o no para establecer un negocio. ¿Cuál es el área más riesgosa en Gómez Palacio en materia de protección civil? Nosotros yo creo que ahorita vemos, por ejemplo, ahorita el problema que tenemos es el hidrometeorológico, las precipitaciones, sobre todo las zonas bajas, es donde se está trabajando en este momento. Ajá. Mira lo que nos dicen acá. Buen día. Sé que el tema de los desastres, sé que el tema es los desastres, pero ¿por qué protección civil permite en toda la ciudad la venta de carnitas u otras cosas con tanques de gas en plena calle con cero protección? ¿Cuántas personas podrían salir afectadas si aquí hay un accidente? Yo invito a esa gente que nos diga dónde están esos establecimientos. Con todo gusto estaremos trabajando a la par con lo que es licencias de funcionamiento a cargo del señor Víctor Dabdú, que es el responsable de la autorización para este tipo de establecimientos. Ajá. Ahora, de verdad, todos los edificios, porque bueno, realmente hemos crecido muy poco hacia arriba en la comarca Laguna en general, tenemos edificios de poca monta, pero de todos modos, dos o tres pisos, ¿realmente todos tienen las, por ejemplo, lo elemental, que son las rutas de vacuación o toda la infraestructura necesaria para la protección? Mira, se ha hecho modificaciones. Te voy a dar dos edificios ahorita en Gómez Palacio, de los más grandes que tenemos. Uno de ellos es Comisión Federal Electricidad, yendo de Torreón hacia Gómez Palacio, a mano derecha, a un lado del D1, en frente del Teatro Alvarado. Por ahí yo hice mención de ese edificio cuando estaba remodelando, hace exactamente seis años. Le dije yo a superintendente en aquella ocasión, le dije, oiga, ¿sabe qué? Está muy bonito ese edificio, pero veo que son cuatro pisos y no tiene una salida de emergencia. ¿Y qué se puede hacer? Pues una escalera de emergencia. Y la respuesta fue tal que al día, al año siguiente que yo fui, ahí, cuando estaba en el acto cívico, me dijo, licenciado, mire, la anotación que nos hizo, ya pusimos lo que son las escaleras de emergencia. Aunque sean las escaleras de emergencia por fuera del edificio. Por fuera del edificio, tienen que ser, y esa se comunica con cada piso, porque no puedes usar los elevadores. Y otro de ellos es la muestra que tenemos en el edificio Durango, donde está ahora el Poder Judicial, frente a la plaza principal. Ahí se modificó también ese escenario, y en el cual ya tiene su salida de emergencia también, porque antes era muy angosto lo que son las escaleras, y ya tiene más amplitud. ¿Los cines, los teatros? Otro de ellos, los cines, te puedo decir, los cines que tenemos en Gómez Palacio, tenemos dos, uno que está a un lado del Teatro Alvarado, son ocho salas, que cuentan con todas las medidas de seguridad. Te puedo dar un ejemplo, esta empresa de cines, a nivel nacional, la obra que estuvo en la reunión que se celebró en Acapulco, en mayo, fue reconocido nacionalmente por el señor presidente de la República, como el cine seguro. ¿Por qué? Porque tú desde que entras a la sala, visualizas cómo están las rutas de evacuación, salidas de emergencia, y otra cosa que la gente a lo mejor no nos fijamos, tiene retardante contra incendio. ¿Qué es eso? Las alfombras, los asientos, las paredes. Tú entras y dices, oye, se puede incendiar muy fácil. ¿Qué es el retardante contra incendio? Se le aplica un químico y en lugar de encender y prender en 30 segundos, prenden un minuto. Son 30 segundos que te dan más para evacuar. Y lo elemental y lo que figura en primer plano a nivel nacional, tienes tú tres minutos para evacuar cualquier tipo de edificio aquí en México. Oye, y bueno, se hacen simulacros para constatar que esto es así. Se hacen simulacros y un dato importante de esos simulacros que se están llevando a lo largo y ancho este día en Gómez Palacio. Me comuniqué con Luis Felipe Fuente, que es nuestro coordinador nacional, y con Ricardo también, que es el presidente nacional de Protección Civil, Gastelum, en el cual él nos decía que lo que vamos a probar ahorita son los tiempos de respuesta, sí, del sistema educativo, empresarial, industrial, comercial. ¿Por qué? Porque nosotros como Protección Civil tenemos que ver cómo estás preparado tú ante cualquier eventualidad, porque en determinado momento, si yo estoy en una entrevista aquí o si estoy dando una plática donde esté, cualquier eventualidad me va a llegar inmediatamente a mi C4, a lo que es mi radio. Me tiene que llegar al MATRA inmediatamente y yo me tengo que trasladar. ¿Qué es lo que queremos con este tipo de escenarios que se están presentando ahorita? Yo voy a visualizar cómo está preparada esa empresa, esa guardería ante cualquier contingencia. Llámese, aunque no seamos una zona de sismo, ¿cómo estás preparando una evacuación? Es lo que vamos a medir nosotros los tiempos de respuesta de los mismos escenarios que están ahorita. Felicidades al señor Alonso, por favor, díganos si las lluvias van a seguir, ya tengo miedo. Sí, van a continuar. Ayer en Gómez Palacio llovió de las 8 de la noche a las 3 de la mañana, 30 milímetros, llevamos 292 milímetros, ya rebasamos la media histórica de 230 y creemos que son años de cambio y en el cual después de las 16 horas, 4 de la tarde, esperamos precipitación importante nuevamente entre los 15 y 20 milímetros. ¿Cuál es la injerencia de protección civil para prevenir los encharcamientos por las lluvias que dañan casas, escuelas, pavimentos? La planeación de una ciudad, es primordial, la planeación de una ciudad y que muchas veces no se cuenta con el drenaje pluvial adecuado. ¿Pero ustedes participan como protección civil? Sí, no, sí, todo, ahorita hay una cosa importante que desde el primer día que tomó el cargo la señora alcaldesa Leticia Herrera, tuvimos un diálogo muy personal, la señora alcaldesa y tu servidor, le dije cuáles son las zonas de riesgo de Gómez Palacio, qué necesitamos para Gómez Palacio y el primer día, si ustedes recordarán, voy a acabar con el problema de Hamburgo y uno de ellos ahí está, Hamburgo, ya ahorita ya nadie lo menciona, porque se puso un rebombeo donde industriales y comerciantes y lo que son empresarios de la comarca lagunera aportaron una cantidad para terminar con el problema, por ejemplo, de Hamburgo. Hay otra planeación en otros lados, ahorita se está trabajando en lo que viene a ser la avenida Morelos, en la colonia Los Álamos y lo que viene a ser el refugio, donde es una infraestructura mucho muy cara en lo que se van a ver también a acabar los escurrimientos muy importantes que tenemos en el sector norte de Gómez Palacio. ¿Certificados de protección civil son obtenidos fácilmente? ¿No se puede ser juez y parte? No, yo le voy a decir una cosa, la mejor ahorita me está diciendo lo que está agarrando gestión de riesgos que va en línea. Lo que tenemos nosotros, tenemos tres niveles de protección civil, somos pocos en la República Mexicana que lo tenemos y en aquella ocasión no tenían tanto acceso la gente común. En aquella ocasión lo que tenemos nosotros era gente que teníamos que estar determinado tiempo en lo que viene a ser en las unidades de protección civil a nivel nacional. Muchos establecimientos por Avenida Ingenieros en la colonia Filadelfia Gómez Palacio tienen sus tanques de gas en plena calle. Bueno, ahí es donde vamos a hacer un operativo a la par con Víctor Dadú. Yo le voy a decir, por decirle un número, nada más establecimientos que tenemos en Gómez Palacio, son cerca de 17 mil establecimientos que tenemos y toda la gente dice, no tenemos mil, siempre que les pregunto, son 17 mil que se tienen en Gómez Palacio, tenemos de mediano, de alto y de bajo riesgo. ¿Cómo acredita Protección Civil a los especialistas en evaluar instalaciones de gas, energía eléctrica, estructural, etcétera? Bueno, aquí nos hacen esa pregunta porque muchas de las veces solicitamos que tengan, que esté certificada la persona que evalúe cualquier instalación de gas. Aquí todas las compañías de gas tienen un sistema, ellos tienen un departamento de ingeniería en que tienen que tener la certificación con una norma oficial de la Secretaría de Energía. Por eso es porque se confía, porque no te surte una compañía de gas a cualquier establecimiento cuando no cumplas con las normas oficiales. Ajá. Aunque ya lo dijiste, nos preguntan, ¿qué se hizo en Hamburgo? Antes se inundaba mucho. ¿Eso mismo se puede hacer a la oriente de Torreón? Sí, pero necesitamos ver, yo aquí no trabajo en Torreón, pero yo les puedo decir que tienes que estar muy en contacto con lo que viene a hacer en Gómez Palacio, con SIDEAPA, con lo que es urbanismo y lo que es servicios públicos, con la señora alcaldesa, decirle los proyectos y en eso bajarlos, aterrizarlos para que se quiten los problemas aquí de la ciudad. Ajá. Nos preguntan, bueno, las lluvias que dice que vamos a tener, ¿serán intermitentes o de trancazo? No, yo creo que es intermitente como ayer. Ayer comenzó a las 8, sí hubo de manera intermitente, pero va a estar como unos 30 minutos mucho muy fuerte. ¿Y el horario temporal continuará durante la semana? Sí, va a continuar porque lo que es ahorita es el incremento de humedad que está entrando a la República Mexicana, por ahí tenemos la formación de un huracán rosa, el cual no se generó, ahorita está acechando lo que son las costas de Baja California, está ingresando a Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Coahuila. Ajá, y entonces quiere decir que por el resto de la semana habrá este tipo de lluvias intermitentes. Sí, va a ser intermitente, de aquí hasta lo que viene a ser el sábado, ya descansaremos un poquito, hay que recordar a la gente que también ya entra el otoño el 22 de septiembre, donde ya vendrá refrescamiento en temperaturas, pero las precipitaciones continuarán, no todos los días, pero sí hasta mediados de octubre. Pero es que ya están refrescando las temperaturas. En la mañana ya era prácticamente imposible salir en mangas de camisa. Sí, y acuérdense que también la temperatura la tomamos a la sombra, a la sombra hoy amanecimos a 20 grados. A 20 grados. Bueno, pues acá también muchas felicitaciones por lo que se viene haciendo en protección civil. Yo creo que así se hacen los servicios profesionales de carrera, con una participación de tantos años y con tanta capacitación deberían de aprender en otras direcciones. Bueno, pues ahí está el comentario de la auditoría. La señora Madero también se comunica para Alonso, dice, este señor debería dar cursos a la comarca lagunera porque es una persona muy comprometida, muy capaz. Yo lo admiro desde hace muchos años. Sí, no, mi agradecimiento. Fíjate, Marcela, Juan, yo creo que es la credibilidad de los mismos gobernantes lo que me ha dado a mi paso a que permanezca tanto tiempo. Yo antes de tomar cargo en cada administración platico con los presidentes municipales, con las presidentas municipales y le digo la problemática de mi ciudad. Y creo que todos lo han tomado con mucha seriedad. No se diga ahorita la señora Leticia, cuando le dije lo de Hamburgo, fue la primera obra que se hizo. La primera obra, no había dinero en las arcas municipales, tuvo que tocar puerta empresarios e industriales y le abrieron las puertas. Y esa obra de más de 20 millones de pesos que se hizo ahí, acabó con un problema únicamente, dijo la señora, en esa parte de Gómez Palacio. Tenemos más. Tú sabes que una obra de infraestructura pluvial cuesta 3, 4 mil millones, es mucho. Y si vemos los presupuestos que tenemos nosotros al año en Gómez Palacio, no nos alcanzaría, porque quitaríamos lo que vienen a ser programas de gobierno, sobre todo de educación. Muy bien, Alonso, pues muchísimas gracias por tu participación con nosotros. No, al contrario, Marcela. Y felicidades. No, es un honor estar con ustedes y mi agradecimiento. Gracias.